Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Marcador global, 3 a 1, gana el cuadro argentino y con ello clasifica a cuartos de final. Y ahora, las estadísticas del partido. Estadísticas de este contejo, 1 defensa y justicia, 0 ML, tenemos remates, 14 para defensa y justicia, también 14 para ML, remates a la portería, 5 para el equipo argentino y 4 para el equipo ecuatoriano. No, posesión del esférico, 43% para el equipo de defensa y justicia y 57 para el club ecuatoriano. 297 pasos para el equipo argentino y 396 para el club ecuatoriano. Ahora, 9 faltas cometió el equipo a defensa y justicia, 12 faltas cometió el equipo eléctrico. Marcamos ahora una tarjeta amarilla para la gente argentina y 3 tarjetas amarillas para ML. No hubo 3 tarjetas rojas en este compromiso, 3 posiciones adelantadas para defensa y justicia, 2 para el equipo eléctrico. Marcamos 8 tiros de esquina para el equipo argentino y 4 para el club ecuatoriano. Por ML. Estadísticas de este compromiso, 1 defensa y justicia, 0 clubes por ML. Muy bien, muchas gracias al señor Jimmy Cornejo, el pariente, igual en la narración de Duba Sedeño y Gerardo España. Por ahí queda pendiente cómo quede Inter con River, eso nos va a decir Jimmy ya mismo. Pero sea el final y de ahí van a ganar los penaltis, para delicia de nuestros oyentes. Bueno, yo creo que el Emelec se ha ido en forma honorable en este partido. Perdió sin pena ni gloria en su choque de Guayaquil. Acá ha perdido con más opción hasta de haberlo ganado. Tuvo opción de poderse poner en ventaja, no jugó mal, recibió el gol. Y ahí ya su técnico, y estoy de acuerdo con él, ya pensó más en el campeonato nacional. Ya había que hacer dos goles, no alcanzó ni para empatar. Creo que las últimas oportunidades de volver en la eliminatoria se fueron en el inicio del segundo tiempo cuando tanto el demonio García, perdió una ocasión de gol frente al arco, perdió en el palo, el arquero se la tocó, y a Carcelén se le fue un cabezazo por poco. Después de eso cayó el gol de Barbona, golazo, que prácticamente ponía la eliminatoria muy cuesta arriba para el cuadro ecuatoriano. El Emelec con un 4-3-3, Sousa no hizo mucho en esta jornada, hizo algo más García, no alcanzó, pero hizo algo más García, tanto es así, que él tuvo el gol de la ventaja, comenzado el segundo tiempo, el minuto 3 del segundo tiempo. Angulo también tuvo otra ocasión al 23, el arquero se la atajó bastante bien, y la otra fue de Carcelén. Para hablar solo del segundo tiempo, el primer tiempo quedó 0-0, lo mejor fue el tiro de Carcelén, que sacó del ángulo Boloña, el doctor, y Ortiz que vio como su palo era reventado por el jugador Toñi, y Toñi también le metió otro tiro libre fuerte, que lo sacó el guardameta. Eso en cuanto a las llegadas importantes de defensa y justicia, que hizo un partido del típico equipo que lleva la ventaja, y que terminó al final consiguiendo con su estrategia otro gol más, y llevándose esta clasificación. Estamos pendientes de Inter con River, cuando... Señor Jimmy Cornejo, digo usted... Sí, Pato, efectivamente... Quiere saber nuestro parecer, se fue con honor, se fue sin vergüenza, había hasta gente que me decía que puede ser goleada, ya no, terminó siendo 1-0, no debo por el marcador en el trámite, Emelec siempre intentó, con lo que tiene. Una de sus principales armas fue Michael Carcelén, sin duda, destacado en el partido, para mí sigue debiendo el demonio, tuvo una ocasión de gol magnífica en el inicio del segundo tiempo, estos argentinos por ejemplo no desaprovecharon lo que tuvieron, porque no hicieron muchas jugadas de área, ellos se conformaron con la pelota detenida, y terminaron sacando mucho provecho, hay dos tiros en los palos y todo eso. Atento a la lista de penaltis, atento señor Jimmy Cornejo, atento de salir de la competencia, uno la verdad se los dice tranquilos, porque Emelec tiene que atender el frente interno, el frente internacional para mí ya quedó fuera, desde que perdió en Guayaquil, miren nomás si es que hubiera ganado su partido, y lo pudo haber ganado, hubiera peleado un poco más el día de hoy, y no ha podido hacer, así que empieza River, para cobrar, ¿quién va? No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos, del fútbol ecuatoriano y sudamericano, hasta luego.